El arte ancestral de hacer el mejor capuchino y el mejor chocolate está acá en Guatapé en la tiendita del chocolate La tiendita del chocolate te invita a disfrutar de los más deliciosos platillos que puedas encontrar en el municipio de Guatapé Disfruta de una excelente trufa y los mejores chocolates Si lo deseas, puedes alquilar una de nuestras bicicletas y conocer más de cerca el municipio de Guatapé Bienvenidos, la tiendita del chocolate te espera en la plazoleta de los Zócalos, Guatapé, Antioquia